Hola soy José Manuel Montero y vengo a hablaros de chamarín básico. Llevo más de 10 años desarrollando en .net y también llevo aproximadamente unos 5 años desarrollando en chamarín. Podéis contactarme por Twitter y podéis ver los repositorios que tengo en GitHub. ¿Qué vamos a necesitar para poder desarrollar con chamarín y ver el chamarín básico? Tendremos una base de programación obviamente, unos conocimientos bastante profundos de C Sharp y preferiblemente algunos conocimientos de movilidad. Por eso quiero decir es recomendable pero no necesario, pero si a lo mejor haber desarrollado algo en Android o por lo menos tener un conocimiento más base de movilidad. ¿Qué vamos a ver durante este curso? Veremos las páginas que vamos a usar en Chamarín Form, los contenedores, los controles que se usan dentro de esta plataforma. Después pasaremos a una arquitectura NVVM, aplicaremos que es la arquitectura NVVM usando el ActiveWide y veremos las herramientas que nos provee Chamarín Form para usar NVVM, el Servicio de Dependencia y el Servicio de Mensajería. Si estáis interesado en conocer algo más de lo que estamos hablando, no dudéis en pulsar aquí.